Recién nacido, tomaron el hospital. En el hospital empezaron tratamientos y todos, y ellos decidieron de ver pasar meses. Ahorita, en el barrio de Milano no hay nada que hablar, seguro que no, eso no puede hacer nada. Ahorita el problema es llamarlo nombre o no. Nosotros, el costumbre de nosotros, es llamarlo nombre de niño de beber en el barrio de Milano. No es halacha, solamente es el costumbre, entró el mundo. Pero la pregunta es, si puede llamarlo, ponerle nombre antes de la brit, por meses antes. El motivo de que quiere nombre es para hacer la tefila para él, decir con nombre. Otra cosa, para sentir más conexión con el bebé cuando está teniendo con nombre. Está escrito en los posquim, no solamente en los posquim. En el barrio de los posquim, hay discusión muy fuerte entre los posquim. Los posquim de chiron, el barrio de Méshet Méshet Mérí, otros, de chiron de Cí, Nesíta ponér nombre ahorita. Un casal, Andrés de la británia. Y sirve para el meses. y hay pascim que dijeron que no 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 jamal nombra y como se la tefilah diga el bebé y chode furan y no digan nombra nombra está distecilo cemento en abrit algunos dicen digan nombra si usted quiere en este caso antes de verminar cuando no necesita porque no llegó el tiempo algunos dicen al revés después de verminar entonces tenemos todas opiniones en este caso que necesita hacer pregunta jaja si usted es verde está cuando usted necesita el nombre de hacer sentir los papás más conexión con el bebé diga y si no molesta nada y no tiene nada que ver entonces no le llama nombra hasta la metmina hasta el primer por ejemplo dice que no no llamas a la metmina pero todas sus opiniones no tiene aquí base de la hoja fuerte ningún lado